bueno pues la moderna va o pretende producir 600 millones de vacunas esto pues es lo que ha anunciado esta farmacéutica el día de hoy no la idea es pues este aumentar o así ponerle acelerador a la vacuna no así acelerarle la producción se con esto va a tener más o menos son 100 mil vacunas más que se van a hacer ese es el aumento más o menos y con esto además de cumplir lo que piden en eeuu que tiene un acuerdo de 200 millones de dosis cuánta gente tienen en eeuu 250 millones más o menos bueno entonces con eso completarían ya el total y sale sobrando para sí pues bueno le van a agregar 18 millones de dosis más al gobierno de eeuu como parte de este acuerdo de 200 millones y además ya se apalabró con canada para darles cuarenta canada tacaño mea o sea canada quiere más y más canada canada ya apalabró 40 millones de dosis con moderna también yo por ahí escuché que también se estaban apalabrando con el reino unido no me acuerdo si se quedó o no quedó pero bueno la cuestión es que moderna ya fue aceptado si recuerdan en eeuu el 21 de diciembre y de hecho ya se empezaron las vacunaciones con esa esta vacuna moderna y fauci de hecho fue los primeros vacunados si así es así es bueno pues ahí está el asunto amigos vamos con otro tema importante bueno a toda la comunidad que este que igual no sabía estamos en telegram tenemos un grupo por ahí para que también si no les llega por youtube les llega por telegram el aviso de cuando hay un en vivo o cuando subimos un reporte etcétera etcétera vamos a ver qué está pasando con el tema de vacunación en otras regiones en este caso toca pues a a parís bueno a francia específicamente no que van van lento no van lentísimos van muy lento prácticamente en siete días que llevan en este tema no no